Este video es calificación T de tutorial. Y me encontré con algo interesante. Imagínate tú el siguiente escenario. Estás con un amigo o con alguien que no es de mucha confianza y te dice, oye amigo, me prestas un teléfono para jugar al Candy Crush. Entonces dice, bueno, claro, aunque no deberías tener Candy Crush en tu celular, pero bueno, fue lo primero que se me ocurrió. Y está jugando y de repente se pone de fisgón y dice, bueno, vamos a ver este cuate, qué es lo que tiene aquí, vamos a ver sus fotos. Por prestar el teléfono a alguien para que jugara, entonces te sabe la vida, sabe dónde está tu abuelita, sabe dónde vive tu hermanito, etcétera, etcétera. No, señor. En este tutorial vamos a evitar eso. ¿Cómo lo vamos a evitar? Muy fácil. Vamos a estar en este tutorial diciéndoles cómo pueden hacer que el teléfono se quede bloqueado en una sola aplicación sin que puedan tener acceso a otras cosas, a menos que tú ingreses un pin. Sí, señor, sin tu autorización no pueden acceder a otro apartado del celular. Así que se ve interesante. Así que vamos a ello. Ahora, ¿cómo evitar que accedan a tu móvil cuando dejas un juego o aplicación? La función concreta se llama fijar pantalla. Con ella podrás anclar una aplicación, juego, imagen, video sin que pueda salir de esa pantalla, a no ser que tú la quites. Es un truco muy sencillo de hacer, que soluciona muchos inconvenientes, especialmente para los niños. ¿No lo conocías y quieres saber más sobre él? Aquí vamos a comenzar. La opción de fijar pantalla, en la que suele estar activa en muchos móviles de exposición. Con ella, el teléfono reproduce lo que tenga anclado, impidiendo que cualquiera pueda utilizar el dispositivo. Como decíamos, es muy útil para los niños, ya que puedes fijar su juego favorito sin que pueda salir de él. ¡Adiós a tener que reorganizar cada dos por tres los íconos! La manera de operar es realmente sencilla. Solo tienes que actuar así. Abre la aplicación, juego, video, imagen que quieras fijar en el teléfono. Sal al escritorio con el botón Home y ve hacia los ajustes de Android. Entra en Seguridad y busca la opción de anclaje de pantalla. También puede aparecer cómo fijar pantalla. Cada fabricante es susceptible de cambiarle el nombre. Activa la opción y marca Solicitar PIN para desactivar. Pulsa sobre el botón de las últimas aplicaciones abiertas. Verás que aparece un ícono de chincheta. Pulsa sobre el ícono de chincheta que corresponda con la aplicación que deseas fijar. Esta permanecerá en la pantalla hasta que introduzcas tu PIN para salir. Con este sencillo truco tienes la solución definitiva al dilema de dejarles o no el móvil a tus hijos. Hagan lo que hagan, no podrán salir de la pantalla. Siempre que no sepan el PIN. Bueno, señoras y señores, un tutorial súper cortico, pero les aseguro que más de uno lo van a usar, señoras y señores. Con los niños, con los amigos, con las novias. Cuidado, atentis. Si eres un picarón, ahí tú sabes y no quieres. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Esta es Clarita? ¿O es Lolita? ¿O es María? No sé quién es, pero no importa. Que se quede pegada a Candy Cross y no pueda ver cuando me escribe María, Lolita y la otra y la otra. Así que nada, ojo, no estoy dando consejos. No tomen esto como un consejo. Bueno, en fin. Sin más que decir, señoras y señores, aquí seguro me van a pegar. Estoy sintiendo ya el zapato que me va a volar. No tuve que haber dicho eso, pero no importa, no importa. Se despide de ustedes el GamerPasto. Muchas gracias, señoras y señores. No se te olvide de comentar, suscríbete, comparte y darle a la campanita. Si el GamerPasto sale vivo de este video, pues te espero en el próximo. Hasta pronto, amichi, y cuidado con lo que dices en tus videos.